La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Quiero más quedar perdido Qué cobrado Qué cobrado por noveros, por noveros Qué cobrado por noveros, por noveros, por noveros Qué cobrado por noveros Qué cobrado por noveros Qué cobrado por noveros Qué cobrado por noveros Gracias.